En los últimos años, el concepto de Teguag está en boca de todos. Pero, ¿qué es el Teguag? En 2016, convocamos a algunos de los bodegueros más prestigiosos de Europa para debatir sobre su significado. El concepto de Teguag es algo muy raro, no hay concepto, hay un concepto para los vineros y hay un concepto general que es muy flúo. Entonces, vamos a interesarnos al concepto para los vineros. Un gran terroir, si no provocan una emoción, incluso visual, no es un gran terroir. Y aquí, la emoción es perfecta porque el lugar es excepcional. El terroir es excepcional. Y la marcha, la marcha es exactamente la revelación de un gran terroir, porque es una creación, pero una creación fundada en una historia muy larga. El terroir no es reglamento, el terroir es el ser humano, el suelo, y, bueno, es terroir. El concepto de Teguag es muy complejo y creo que, como hay mucha contribución personal a la producción de vino, es siempre una combinación entre algo que está ahí, lo tenemos que entender y protegerse, que es el suelo, para entender el clima, que cambia todo el tiempo, para entender la variedad, que tiene que ser la variedad que está adaptada al lugar, pero también es un factor humano. Cuando hay un sentido de continuidad en ese trabajo sobre el mismo terreno, sobre la viña, etc., durante un tiempo de cierta importancia, podemos decir que se ha creado un efecto terruño, que se ha creado un lugar del que saldrá un vino con una personalidad propia. Y nosotros tenemos un cepas particular que es Nebbiolo, que no es un apolídeo, pero es un cepas que ama el terroir. Él es nacido ahí, y ha tenido una larga mutación genética durante 2000 años, entonces se ha adaptado a este terroir. Sí, sí, es el terroir. Yo lo que veo a la gente es que siente pasión. Básicamente, la relación con el viñedo es una relación muy pasional. Y es la cosa vital sobre el vino de alta clase. Un vino sin terroir es como una persona sin carácter. Puedes tener muchas personas muy bonitas, pero si no tienen carácter, son borrosos. Es ver, seguir cómo va, porque pasas todos los días en la viña, cómo va el ciclo, si va temprano, si va tardío, si va mal, qué es lo que tienes que hacer. El ir, sobre todo, ver cómo va creciendo el viñedo, que antiguamente tenía que hacer mucho trabajo, tirar uva. Ahora ves que se ha adaptado, da unas uvas extraordinarias, con mínima intervención. Eso es lo bueno de trabajar en algo que realmente te apasiona. Con el cambio climático se han igualado muchas condiciones, pero lo que diferencia cada vez más en el terroir es el factor humano. Quanto en viaje, si yo voy en viaje en Francia, si yo voy en Alsace, en Bretagne y en Pays Basque, hay tres regiones fortes, que tienen una fuerte identidad, una gran personalidad, donde hay una cocina, un accent, unas cintas, etc. Para mí, es un accent, es un gozo, la notion del terroir. Es algo que es inimitable. Se han creado en un sitio con una muy larga historia. Yo creo que las nuevas tecnologías, tanto que están en servicio del terroir, son positivas. Porque la tradición, no es el pasado. La tradición es siempre avanzada, pero a pequeños pases, con reflexión, con minutia, con métodos. Y, por tanto, creo que es importante tomar el recuerdo cada vez que una nueva metoda llega. No hay que rejeterla en un mundo. El concepto de terruño no es unívoco. Existen interpretaciones diversas a las que se otorgan funciones diferentes. En Abadía Retuerta, hemos estudiado la base científica del concepto para desentrañar su verdadero significado, lo que realmente nos dice de un vino. Hemos contado con el asesoramiento de personalidades del vino y con un equipo técnico que se ha ocupado de documentar la parte científica. Vicente Sotés, catedrático de Viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid. Y Ángela Nocibar, director técnico de Abadía Retuerta y doctor en Enología por la Universidad de Burdeos. El primer fruto de todo este trabajo es la Academia del Terruño, una clase magistral pensada para aquellos profesionales del sector que quieran ampliar sus conocimientos sobre el suelo, el clima, la variedad y el factor humano en el estilo de un vino. POLITICILLA 위해 familiariza a người losegt sus conocimientos y elimos en una naturaleza, con una dieta交rable deacente. Vرا pero no hace muchos años, Frecuent, York y Latg典 en el primer 채, una directa de la Universidad de Madrid y tiene alrededor de los últimos años, Gracias.